Hola Bruno, te saludo a Ale Corta, te mando un saludo, espero que lo pases bien, te mando un abrazo y te deseo poder dejarlo Muchas gracias, bienvenido Como a todos, Gaby, ¿todo bien con la U? Un saludito para el unit Sí, nada, nada Señor, salud Saludos, Gaby Que bonita la camiseta, una gracia